Que linda, que linda, que bella Se ve la novia Vestida de blanco, preciosa Ahí va la novia Pero que linda, que linda, que bella Se ve la novia Su traje de blanco, preciosa Ahí va la novia Y una lágrima escapa de sus ojos bonitos Parece que lleva por dentro una pena Que se ven marchitos Y una lágrima escapa de sus ojos bonitos No parece boda, falta la alegría No se ven juntitos Pero que triste, que rara, que extraña Se ve la novia Aquellos que saben su vida Callan la historia Pero que triste, que rara, que extraña Se ve la novia Vacía su alma y segura Se siente escoriada Y en su vientre se mueve una vida Que ansiaba y pedía Que tal vez mañana Venga en una noche sin melancolía Y en su vientre una vidita Fruto del amor que perdía Entre canto y llanto Entre cuento y cuento A nadie explicaría Y no me puedo quedar así Sin mover un dedo Sin saber por qué Camino que las hojas se esconden Buscando una huella Poniéndole fe Y no me puedo quedar así Sin mover un dedo Por fin la encontraré En mi corazón una canción De una guardada La tengo para mi bebé Vesida de blanco va De blanco vestida va Mi novia Que triste, que falla Por dentro y por fuera llorando está Que lo diga el cano Que lo diga Valentín Que lo diga todo el mundo Que para ti, para mí Para los dos ha llegado Vesida de blanco va De blanco vestida va Ni en una resma de papel Cabe, cabe toda la historia Que caso hoy Tu cabecita es una torre de babel Vesida de blanco va De blanco vestida va Rosa, 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 rosa Tan maravillosa Por qué hacer de esta vez El intento de morir Vesida de blanco va De blanco vestida va Triste, muy triste y olvidada Por su vientre confundida Si supiera que en su corazón Fue otra partida De blanco va De blanco vestida va Pena, penita, pena, pena La va a matar Pena, penita, pena, pena La va a acabar Por más que disimule confundida Vesida de blanco va De blanco vestida va Mi novia Que bella Que falla Que falla Que estoy por fuera Y ahora no está Y ya voy tú Y ya voy yo Y ya voy Que linda, que linda, que bella se ve Pero qué linda, que bella se ve Que linda, que linda, que bella se ve Que linda, que bella se ve Que linda, que linda, que bella se ve Que linda, que bella se ve Que linda, que bella se ve Que linda, que bella se ve